Y la atleta vallenata Natalia Linares clasificó a la final de salto largo en el Mundial de Atletismo que se disputa en Nairobi, Kenia, al quedar de tercera en el Grupo A. La final será este domingo 22 de agosto. La vallenata Natalia Linares finalizó en la tercera posición del Grupo A de Clasificación del Salto Largo en el Campeonato Mundial de Atletismo U-20 que se disputa en Nairobi, Kenia, con un registro de 6,16 metros. De esta manera, la atleta que tuvo en duda su participación por el COVID-19, pero que a la final logró asistir, se clasificó a la final de la prueba, lo cual se disputará el próximo domingo 22 de agosto a las 8.25 am hora colombiana. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.